Nuestro amigo y colega Paul Martillo Moyano, periodista de este canal, falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a los 35 años de edad, víctima del cáncer. Paul colaboró durante 14 años en distintas áreas de Ecoavisa y su partida deja un vacío irreparable en el periodismo, que tuvo en él a un profesional eficiente y a un mejor ser humano. Y esta es la banca de suplentes que va a utilizar la selección ecuatoriana para el encuentro de este viernes frente a México. Iba a cumplir 36 dentro de cuatro meses. En noviembre se despidió de sus compañeros porque se iba a los Estados Unidos para enfrentar a un cáncer en la que sería la última de sus batallas. Paul Martillo llegó a Ecoavisa hace 14 años. El cuerpo de bomberos participaron en la emergencia que duró aproximadamente 35 minutos. Fue asistente de producción, productor de noticias, reportero de detrás de la noticia, de contacto directo, de televistazo. Más tarde, dedicaría su carrera al periodismo deportivo. Contarles que ya tenemos la alineación confirmada. Paul se caracterizó por ser un hombre sencillo y amable. Su buen humor y su predisposición para colaborar en cualquiera de las áreas informativas fueron su impronta. Un ejemplo de ello fue la cobertura del terremoto de Manaví cuando Paul se trasladó hacia el lugar de los hechos para dar cuenta de lo que había ocurrido. Periodista cabal. En la redacción del informativo conoció a Merlin Ochoa, se casó con ella y procrearon dos hijos. Esta tarde al hotel de la selección. Paul era un polifuncional de la noticia. Su experiencia le permitía abordar con solvencia los más distintos ámbitos, pero había uno que lo apasionaba, que prefería. Era el deporte. Sí, Rogelio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Nómina oficial de convocados. Cuando Paul se enteró de su enfermedad, se desarrollaban los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero publicó entonces en su cuenta de Twitter, los pacientes de cáncer luchan por mucho tiempo su propia batalla olímpica. Resistencia, sacrificio, dolor, angustia. Medallas para todos. Hoy Paul ya no está. Y se va dejando un legado de compromiso y alegría. Quizá perdió la batalla contra el cáncer. Pero fue un triunfador de la vida. Estoy muy feliz por ganar campeones, como siempre, la gente de deportes, ganando los campeonatos.